¿Qué son las sensaciones agridulces? Unas sensaciones agridulces, nos pareció bueno que se enumeraron muchas obras que nacieron de nuestro bloque. Por ejemplo, que se vaya a remodelar el Paseo Luis Huerta, una deuda importante que teníamos con ese sector de la ciudad, lo que se hizo con la Plaza Sarmiento. Son obras que se gestaron acá o la Rotonda de San Martín y Telesmeneses. Si se acuerdan, hace seis meses lo proponíamos y nos decían que no y hoy se están anunciando y eso nos pone contentos. En otros casos las sensaciones no son tan agradables, tiene que ver con las grandes omisiones de este discurso. La palabra seguridad vial no existió y la verdad que el municipio en el rol vial tiene mucho por hacer, desde las demarcaciones, sin ir más lejos, hasta asumir de una vez por todas la deuda con la ley, que tiene que ver con asumir el rol en la seguridad vial y no en vano somos tristemente récord a nivel provincial y muchas veces lo hemos sido a nivel país en materia de siniestralidad. Por ahí se escuchan otras muchas cosas que tienen que ver con causas indemostrables, cantidades de forestales que se dicen que se han puesto y que nosotros sabemos que no es así, o se habla de inversiones en el riego de las acequias o que la cota de agua ha decaído y la verdad es que todos sabemos la realidad del arbolado público y de las acequias en San Rafael y sabemos que es una responsabilidad muy íntima de un municipio que después de 16 años ya no tiene a quién echarle la culpa. Nos preocupa enormemente ver que no hay una planificación del San Rafael que buscamos y si no sabemos qué San Rafael buscamos me pregunto qué plan de ordenamiento territorial va a presentar. Lo veo más como un intendente que después de 16 años tiene un ciclo cumplido, que las cosas que no hizo no las va a hacer, de hecho renunciar abiertamente a la planta de residuos sólidos urbanos, la verdad que es preocupante y creo que ya se la jugó, ya aportó, el San Rafael sabe lo que ha aportado, lo valora, pero también creo que está terminado el modelo, lo que aportó ya está, creo que es hora de pasar a pensar en el San Rafael para adelante, no escuchamos nada de futuro y la verdad es que creemos que si no resolvemos qué San Rafael vamos a hacer a 10 y a 20 años, estamos en un problema muy serio. ¡Gracias!